Cofradía, congregación o hermandad que forman unos devotos con autorización competente para ejecutarse en obra de piedad, diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Con el tradicional correo, se inaugura oficialmente la Cofradía en honor a la Virgen del Rosario. Cohetes, música, carroza y la algarabía de propios y foráneos marcan el inicio de la festividad, que tiene como base un juramento que nos remonta al siglo XIX. Esto precisamente en la fe, la fe de un pueblo hacia la Virgen del Rosario. Claro, entremezclado con todos aquellos aspectos de lo precolombino con lo colonial, se desarrolla precisamente esta promesa, este cumplimiento de ese juramento que un día 25 de abril de 1857, los antepasados juraron, prometieron. Esta festividad de casi dos siglos de permanencia, debe su conservación al fervor de sus pobladores y a la devoción que le profesan a la Virgen del Rosario. Yo era tremenda, yo cambié desde que entré aquí, me la juramenté y le dejé la carroza al correr hasta que muera. Por una promesa que le hice a ella, por jurarme a uno de mis sobrinos. No promesa, pero sí con el deseo, ¿verdad? Pero por asuntos así de ayuda familiar, por favor, ahora me viene quedando aquí colaborando. La cofradía también tiene su propia organización, que es liderada por los mayordomos nombrados cada año y desde esa jerarquía se ejecutan todas las asignaciones diarias que se hacen efectivas a través del personal operativo que trabaja por devoción. La cofradía también tiene su propia organización, La administración de una cofradía es una actividad diaria muy compleja que es funcional por su organización y planificación donde se prevé el aprovechamiento de todos los recursos que ingresan en calidad de ofrenda. Yo he sentido que me han dado un gran apoyo a las personas porque no se han estado visitando, pocos, pero seguros. Así que estamos aquí contentos con Jesús, el pueblo de Mojana. Que es una tradición muy bonita, ¿verdad? Y que no la dejemos morir y que le damos gracias también a todos por sus ofrendas que nos traen y agradecerle al pueblo que nos ha apoyado mucho, mucho, mucho. Al visitar la cofradía puede degustar el tradicional refresco de canela o temperante preparado por la niña Tila, el marquesote, la tradicional chicha y la alegría y colorido de nuestras festividades. Al dar una ofrenda, se lleva a casa un presente decorado con banderitas de papel de china o una artística bolsita que lleva dulces y deliciosos panecillos y la infaltable música de marimba. Este es el colorido de nuestras costumbres y tradiciones donde el sincretismo cultural está presente. Somos Nahuizalco, portadores de hermosas y coloridas tradiciones.